Soy de San Nicolás de Ibarra Con un hermoso panorama, mi pueblito tiene laguna Con un hermoso panorama, me subo contento a mi lancha Yo me paseo por su laguna, me subo contento a mi lancha Yo me paseo por su laguna, yo vivo feliz en mi pueblo Aunque yo no tenga fortuna, yo vivo feliz en mi pueblo Aunque yo no tenga fortuna En San Nicolás yo he nacido y allí son mis padres queridos En San Nicolás yo he nacido y allí son mis padres queridos Yo quiero a mi lindo pueblito, porque allí también yo he crecido Yo quiero a mi lindo pueblito, porque allí también yo he crecido Allá en San Nicolás de Ibarra hay muchas muchachas bonitas Allá en San Nicolás de Ibarra hay muchas muchachas bonitas Paseándose por la placita, se miran las lindas güeritas Paseándose por la placita, se miran las lindas güeritas Los domingos por la mañana, me voy a pasear a Chapala Los domingos por la mañana, me voy a pasear a Chapala Y voy a ver a mi amorcito, que tengo por San Juan Cozala Y voy a ver a mi amorcito, que tengo por San Juan Cozala Allá en San Nicolás de Ibarra hay muchas muchachas bonitas Allá en San Nicolás de Ibarra hay muchas muchachas bonitas Paseándose por la placita, se miran las lindas güeritas Paseándose por la placita, se miran las lindas güeritas Soy de San Nicolás de Ibarra, soy de San Nicolás de Ibarra